La tormenta tropical Cristóbal, ubicada en el Golfo de México, se moverá hacia el norte alejándose gradualmente de costas mexicanas. Sin embargo, sus bandas nubosas continuarán generando lluvias fuertes a intensas en la península de Yucatán. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se prevén rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en el litoral de Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, un canal de baja presión sobre el interior del país y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y el Golfo de México incrementarán la probabilidad de lluvias acompañada de descargas eléctricas en zonas del norte, noroeste, occidente y centro del territorio nacional.